El turno de la batalla Se ve muy bien Pero el turno se rompió El turno de la batalla ¿Como ha llegado a ese brillante de la batalla? El turno de la batalla Se mueve todo el tiempo y hace muchas de estas intercepciones Oportunidad ¡Vale! El turno de la batalla No déjen R Capital Heal Deja